En relación a lo último, nosotros siendo coherentes y consecuentes con la mayoría del pueblo ecuatoriano en su momento ya lo habíamos dicho, jamás estaremos de acuerdo que se meta la mano al bolsillo de la mayoría del pueblo ecuatoriano de a pie, quienes están en una situación crítica cuando miles de ecuatorianos no tienen ni siquiera acceso al empleo, no se puede incrementar el IVA al 15%. De manera que nosotros hemos presentado nuestras propuestas, no han sido acogidas y cuando tengamos el espacio en el pleno para el segundo debate y cuando se tomen las votaciones nosotros votaremos en contra de esa iniciativa porque afecta a la mayoría del pueblo ecuatoriano.